Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes por lo que dice la Secretaría de Medio Ambiente del municipio de Sabaneta. Es que son dos factores los que en este momento están afectando la recolección de residuos, por lo tanto se están presentando demoras. Uno de ellos es el factor climático, las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas semanas que han provocado los daños en las diferentes vías de acceso al relleno sanitario. Lo que dicen las autoridades es que si bien se está haciendo la recolección, se está haciendo de una manera mucho más lenta. Los retrasos en la zona urbana de Sabaneta han sido retrasos que no han superado, digamos, un día. Ya en zonas rurales, vereda San José, Maríos y Labras, ha sido un poco más complicado debido a que el tránsito hacia estas zonas, digamos, presenta mayores retrasos por las vías que se vienen adelantando, por los distintos proyectos. El llamado desde la administración local debido a este panorama que se registra no solamente en el municipio de Sabaneta, sino en otros municipios del departamento de Antioquia. Por cuenta de esta temporada de lluvias es para que la ciudadanía tenga mucha más conciencia, haga una debida separación de los residuos como tal. Además, saquen la basura solamente en los horarios establecidos. La gente se queja porque Sabaneta está muy sucio, porque se demoran tres, cuatro horas en recoger, pero es la basura de todos, es la basura de todos los sabaneteños. Es una tarea y una responsabilidad de todos. El llamado, la invitación y el llamado también es a que no saquemos la basura a la calle en los días y horas que no están establecidos para ello, que lo saquemos. Cada sector ya sabe qué día le corresponde la recolección y a qué horas. Pues la expectativa está puesta en que las condiciones climáticas mejoren para que ya se pueda recuperar como tal las rutas habituales para recoger los residuos en los diferentes sectores, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Les hay que recordar que en las zonas rurales donde más se están presentando afectaciones. Esa es la información por el momento. Diana Jaramillo, NTM Noticias Telemedellín.